Bueno, tenía a sus hijos, lo que decidió es tenerlos de forma distinta. En lugar de decidir ir por el camino de la comunicación sexual, por así decirlo, pues decidió optar por la instrucción artificial porque él quería tener niños. Quizás no tenía a nadie en esta vida a quien amase lo suficiente, a la persona como mujer, pero desde luego él quería tener a sus propios hijos. Y él dice que sus hijos fueron un regalo de Debbie Rowe. Sí. Sí. ¿Se puede aceptar un hijo como un regalo? Sí, creo que todos los niños son regalos, independientemente de si le llegan a uno, de la forma en la que le llegaron a Michael o de otras maneras. Los niños son los niños de cada uno. La situación era la que era, había una gira, Michael tenía a sus niños y él les daba lo que ellos querían. ¿Y a ti te duele que ahora se esté cuestionando la paternidad de tu hermano con respecto a sus hijos? ¿Perdón? Pregunto si te duele, si molesta a la familia, que ahora haya gente que aprovecha esta situación para cuestionar asuntos tan delicados como la paternidad de sus hijos. Bueno, hay ciertas personas, hay que tener en cuenta la situación, nunca es fácil, la gente va y viene y te intenta comunicar sus deseos, sus impresiones, pero hay algo bastante natural en el sentido de que Michael quisiese que los niños estuviesen con su madre, independientemente de quién fuese. Esos son sus deseos, fueron sus deseos y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que se lleven a cabo. ¿Y de sus hijos, quién es el que más se parece a Michael? Creo que los tres tienen características propias, pero su percepción era que el más joven, ahí le veo más. El más joven, el más pequeño, incluso se lo quieren llevar de gira. Hay segunda parte, será la próxima semana. Evidentemente le preguntamos por la acusación de abusos sexuales a menores y otras historias. ¿Y cómo llegamos a esta entrevista? Lo van a descubrir dentro de 30 segundos, no se muevan de ahí, porque hay mucho que contar. ¿Y por qué no hacemos como ellas? ¡Banduel, alimenta tu alegría! Estamos de vuelta. Han sido 30 segundos de reloj. En este momento a las 11 y 25 minutos, 10 y 25 en la comunidad canaria. Tito Jackson, uno de los hermanos mayores de Michael Jackson, el primer miembro de la familia, destacado de la familia, que habla ante una cámara de televisión, ante las cámaras de un programa de televisión. Es una exclusiva mundial. Por cierto, solamente lo pueden ver aquí, en esta cadena. Si se lo encuentran en otro lugar, no es lo correcto. Y además supone intervención judicial incluso. Fíjense, para que se hagan una idea, y vamos a descubrir la trastienda de esta entrevista. ¿Por qué 40 personas de Antela 3 se tienen que desplazar hasta Alicante? Se preguntarán ustedes. Él llegó por la mañana, evidentemente el argumento es que estaba cansado, pero además nos pidió no salir del hotel porque seguía viviendo el luto del fallecimiento de su hermano Michael. Con lo cual tuvimos que, ustedes se preguntarán, existiendo lugares tan bonitos en Alicante como hay, ¿por qué se hace en ese hueco? Es lógico que lo pregunten, lo pregunté yo y todos, por lo que les acabo de contar. Segunda cuestión muy interesante. Durante la entrevista se recibe una llamada. Los representantes de Tito Jackson reciben una llamada. Es la llamada del equipo de Larry King. Quieren una entrevista con Tito Jackson y ofrecen una determinada cantidad. Para que se hagan una idea de la importancia, de lo que significa haber entrevistado a uno de los hermanos de Michael Jackson. Dicho esto, vamos a desgranar algunos secretos más porque hay más historias trastienda de esta entrevista. Pero una impresión, Jesús, una impresión de lo que hemos visto hoy. Una impresión de sorpresa. General. Yo esperaba algo histriónico, como hemos visto en el funeral a la Toya o a Janet, sus hermanas, y sin embargo me he encontrado con un señor serio, sobrio, receloso, cauto, prudente y comprensivo, sobre todo al reconocer que Mike no era consciente de muchas cosas. Yo creo que ahí no ha podido estar ni ser más explícito. Ángel Antonio. Bueno, fundamentalmente, por hacerlo de manera rápida, hombre, primero subrayar lo de la importancia del scoop global, este de tener a un familiar de Michael Jackson, el primero que habla de esto, y dos cosas de arranque. Una, que deja abierta esa puerta, un poco quizá enloquecida, pero que él no deja de secundar y tampoco reprueba de la posibilidad del asesinato o de un tipo de muerte que fuera violenta en el caso de Michael Jackson. Y dos, cómo huye el bulto siempre respecto a cuestiones de terrores de infancia, cómo Michael Jackson después recicló los... Sí, imagino, pero a mí esa parte me parece interesantísima. Tú le preguntas en concreto lo de que si vivió aterrorizado, él dice que esa no es la palabra, pero a mí sí me parece que es una palabra hasta prudente a la hora de usar cómo vivía un poco Michael Jackson la infancia. Y luego, cosas que desgrana a propósito de esta manera de divertirse cuando era mayor y seguía siendo niño, ¿no? De todas maneras, yo creo que para entender esta entrevista, claro, lo complicado es transmitir lo que sentimos, las personas que estábamos allí por las dificultades que hubo. Bueno, y la cara de cabreo general. Exactamente. A ver, primero, esta entrevista se firma 15 minutos antes de empezar a grabar, por lo tanto, imagínanos en las circunstancias que estábamos. Nosotros estábamos muy limitados para preguntar, pero tan sumamente limitados que cuando se empieza a preguntar sobre el tema del homicidio, y en concreto yo hago la pregunta del pelo, menos mal que en ese momento yo no fui consciente porque las personas que estaban acompañando a Tito Jackson, su representante en América y su representante español, en concreto fue el representante americano, hizo este gesto, este gesto que os estoy haciendo. Yo estaba empapada de sudor. Que te cortasen la cabeza. A ver, era un gesto de que estaba saliéndome del guión establecido, que de alguna manera se respetó, pero al mismo tiempo quisimos aprovechar para meter más los dedos. Él simplemente miraba, al principio a Jaime no le miraba, después ya lo introducimos, intentamos captar y conquistarlo, y se relajó. Pero él sus señas simplemente hacía así, miraba a un lado, y eso significaba cuando abría los ojos que estaba cabreado. Veis que es un tío templado, que es una persona no de grandes titulares, no es una persona de un sí y de un no, es dubitativo, pero sí que es cierto, él tenía su máxima del día de ayer, era hacer un homenaje a su hermano. Y todas las preguntas que en un momento determinado ensombreciese la función de Michael en el mundo como solidario y como artista, él no las quería. Esta entrevista se consigue a través de un representante en España, Toño Sanchís, que lo conoceréis porque entre otros también representa a Belén Esteban, que por cierto, mira que dos extremos. Pero bueno, eso es lo grandioso de los representantes, que son capaces de meter en una bolsa a todos. Pero María, para ser honestos, vamos a, y además lo han podido ustedes comprobar, se le preguntó de todo, le pudimos comprobar... ¿De todo? De todo, y de cualquier manera, además. Claro, es que de hecho al principio la intención de él era que solo habláramos de su música, de su gira, de su guitarra, que ni siquiera pudiéramos nombrar el nombre de Michael Jackson y que cuando nos refiriéramos a él habláramos de su hermano pequeño. Y yo creo que fue la profesionalidad de Toño Sanchís en conversaciones con nuestra productora Eva Gómez Marcos, que estuvieron hasta las 3 de la mañana durante toda la semana llegando a esta conclusión, y que como decía María, se cierra 15 minutos antes con ese despliegue montado. Él fue el único hermano que se ha enfrentado a su padre, el único. Sí que es cierto que muestra un respeto al padre. Y dos anécdotas muy rápidas, dos comentarios fuera de cámara. Reconoce la homosexualidad de Michael, que a mí me parece muy llamativo. Su gran amor fue un marroquí, un camarero marroquí, que creo que además Montero recordaba que eso en su momento se publicó. Y la tolla. La tolla es un punto y aparte en esa familia. En cuanto a lo del terror, simplemente aclarar que es que Michael Jackson, él mismo, con su propia voz, dice que vivió una infancia aterrorizada, que vomitaba de miedo, que su padre le daba con un cinturón, que mientras ensayaban, su padre tenía un cinturón en la mano y que si un hermano se desmandaba o hacía un paso mal... ¿Qué diferencia entre la entrevista que hemos visto y las informaciones que ahora está?